Dices que ya no me quieres, en cambio suspiras Cuando me ves Yo sé muy bien que te mueres, por mi a cada paso, ni ella lo puede Sigue feliz tu camino, por mi no te ocupes, ni por favor Porque quedé convencido, que solo el olvido conviene mejor Dime de una vez, con sinceridad Porque ya después, porque ya después Muy tarde será, muy tarde será Dime por favor, dime por favor Que quiero saber, que quiero saber Que es lo que pretende tu querer Música Ya no te metas conmigo, ni me andes buscando, déjame guiar Música Quiero buscar nuevo abrigo, con alguien que sepa, amar de verdad Yo bien lo tengo sabido, que en cormar mi vida, lo has de negar Música Yo no sé que te has creído, ya no es aquel tiempo en que te iba a rogar Música Dime de una vez, dime de una vez Con sinceridad, con sinceridad Porque ya después, porque ya después Muy tarde será, muy tarde será Dime por favor, dime por favor Que quiero saber, que quiero saber Que es lo que pretende tu querer Música Música